¿Qué pasa con el TASI? Hay muchas chapas de TASI y no funcionan como TASI, no sé si hacen sus mandados personales, se les ven en las casas ubicadas los TASI, no sé si hay gente que se queja que llama y no contesta el TASI, entonces tenemos que hacer una parada como es en Rosario, como es en Colonia, y vamos a ver un poco en el municipio, la idea en un principio es en la zona de frente a Camec, en la Plaza Artiga, porque estarían todas las, lo que es Francisco Sánchez, Escuela 93, Comisaría, Juzgado, y está una cuadra para diónimos, que hay actualmente, y que tengan que, lo que es TASI con reloj, que es el que tiene que funcionar en la parada, y ahí ubicaremos la situación de ver cómo ubicamos un teléfono, vamos a ver cuando la dirección de tránsito tome carta en el asunto de nuestro petitorio, creo que hay como 6 chapas de TASI, puntualmente, Francisco Sánchez. ¿Y eso se otorga proporcionalmente a la población? Sí, ya tiene su cupo, pero hay TASI que se ven todo el día en sus domicilios, o en un mandado personal no se le ve operando, entonces queremos que la parada sea un poco la raíz, y entonces eso, porque ellos a la vez en los TASI cuando vienen y los controlan, han dado a entender como que hay competencia ilegal y todo eso, entonces si hay una parada y un servicio, un teléfono y todo, la gente se va a acostumbrar a que ahí hay TASI. No sé cómo funciona Cardona en el tema de los TASI, porque yo quiero más o menos adaptarme a las chapas de TASI que sean otorgadas del lado de Colonia, y que tengan acá un lugar. Entonces eso ata que muchos, yo he visto que hay gente que quiere un TASI como para tener una chapa va a comprar un auto barato, y la data de una empresa que la amplía de algún comercio, de alguna cosa que tiene, y después no cumple el servicio, y eso tiene que ser dado para que cumpla un servicio. Y hay horas de la noche, temprano de la noche, que llama y no hay TASI. Están los TASI tradicionales de la región acá, que son muy profesionales, que hay, que funcionan, pero creo que no son más de dos empresas, digo, las otras empresas no funcionan, digo, estoy seguro que en este momento te llaman un TASI de alguno de ellos, y no le van a hacer ningún viaje porque están haciendo otra actividad a la vez. Entonces, capaz que no le da para poner un chofer, no sé, pero en el momento que piden la chapa, no digo que pedís la chapa de TASI, vos tenés que estar preparado para cumplir el servicio. Eso es lo que nosotros queremos acá, y demostramos que se cumplan los servicios por los permisarios que piden la chapa.